Carlos Uñiga, le agradezco a la Fiscal General de Justicia Claudia Indira Contreras Córdoba que nos tome la llamada de teléfono esta mañana. Buenos días, Fiscal, ¿cómo está? Gracias por tomar esta llamada. Buenos días, Juan Carlos, bien, bien. ¿Qué sabe la Fiscalía General de Justicia hasta el momento del asesinato de Santiago Barroso Alfaro? Bueno, pues estamos haciendo la investigación desde el primer momento que tuvimos conocimiento de los hechos. Pues primeramente, pues se brindó la protección y la atención médica que en su momento, pues, se requería de urgencia y también el acercamiento por parte del Centro de Atención a Víctimas con las víctimas indirectas. Lamentablemente perdió la vida el periodista y, bueno, desde ese momento se iniciaron varias líneas de investigación. No podemos descartar ninguna. Se enviaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para fortalecer al Ministerio Público y también el día de hoy arriba el delegado regional, ministerios públicos y secretarios auxiliares para fortalecer todas las líneas de investigación exhaustivamente realizarlo para efectos de poder esclarecer estos hechos. Sí, ¿cuántas personas están participando en las investigaciones? Me menciona que está enviando elementos de la AMIC y también está enviando al delegado de la Fiscalía General de Justicia. ¿Qué tiene su sede en Nogales, este delegado? Sí, así es. Bueno, está considerado para el área de Nogales, sin embargo, pues fue enviado para allá, para San Luis Río Colorado, para fortalecer al Ministerio Público y va acompañado también él de otro Ministerio Público y secretario auxiliar para efecto de que realicen la investigación, ¿no? ¿Quién es el delegado? Es el licenciado Javier Dueñas. Javier Dueñas. ¿Él es el responsable como máxima autoridad de la Fiscalía en este momento de la investigación? Sí, y también va ahí a San Luis Río Colorado el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, acompañado de más elementos. ¿Quién es el comisario general? Es el comisario, es Manuel Ángel Barrios. Manuel Ángel Barrios va también a encabezar la investigación en San Luis Río Colorado. Ahora, Claudine Dira, me dice, están abiertas todas las líneas de investigación. ¿Cuáles son esas líneas de investigación fiscal? Pues, obviamente, la primera es el trabajo periodístico que realizaba. Igualmente, pues el entorno más cercano. No se puede descartar ninguna línea de investigación, alguna persona que se hubiera recibido alguna amenaza recientemente. Todo se está analizando, Juan Carlos. Sí. ¿Tiene usted conocimiento de que haya sido amenazado Santiago Barroso? Bueno, en redes sociales estamos también analizando todo lo que está surgiendo y, como te comento, no podemos descartar nada desde su trabajo periodístico que él realizaba hasta todo lo que se ha venido comentando respecto de los hechos sucedidos en todas las redes sociales. Sí, en su último noticiero, el viernes pasado, él aborda dos temáticas que pudieran considerarse de riesgo fiscal. Habla de un grupo de polleros que opera en San Luis Río Colorado y habla de la distribución de una droga fentanilo. Bueno, esas aseveraciones, esas informaciones que Santiago Barroso compartió en su noticiero, ¿también son parte de la investigación? Todas, o sea, no se puede descartar ninguna. Y te comento que sé que también la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación. Sí. Entonces, si la línea fuerte es en ese sentido, que es por su trabajo periodístico, pues obviamente en su momento la Fiscalía General de la República también investigaría sobre este hecho. ¿Serían investigaciones paralelas? Es decir, una investigación de la Fiscalía Estatal y otra de la Fiscalía General de la República, si la línea es por su trabajo periodístico. Actualmente ambas fiscalías iniciamos carpeta de investigación. Yo estoy en comunicación también con el delegado de la Fiscalía General de la República y me hizo el conocimiento que ellos también habían iniciado esa carpeta de investigación. Entonces, en su momento de fortalecerse, de quedar establecida una línea fuerte respecto del trabajo periodístico, ellos serían los que atraerían y continuarían con la investigación del caso. Sí. Es decir, puede atraer la Fiscalía General de la República el caso si es el tema de la libertad de expresión o el tema del trabajo periodístico. Exactamente. Sí. ¿Y usted tendría por obligación que entregarle el caso a la Fiscalía General de la República? Si es esa la situación, si no, si se fortalece. Pero a lo que voy, Claudio Indira, usted ha resultado más efectiva que la Fiscalía General de la República. O sea, los casos que caen en la Fiscalía General de la República, antes Procurador General de la República, pues viven el sueño de los justos. ¿Usted resolvió el caso de Reinaldo López y Carlos Cota? ¿No sería, digamos que desaprovechar que usted ya resolvió un caso, pasarlo a la Fiscalía General de la República y que no se vaya a resolver? Porque es un monstruo la Fiscalía General de la República y luego, pues no resuelve. ¿Existe la percepción de que la Fiscalía Federal no resuelve, Claudia? Nosotros vamos a, créeme que vamos a hacer todo para efecto de poder esclarecer este caso. Sí. Esa es totalmente la intención. El día de ayer platiqué, tuve la oportunidad de platicar un poco, este día telefónica con la esposa de la víctima, la víctima indirecta en este caso. Y ese fue mi compromiso, Juan Carlos, este, ella lo que me pedía era que no quedara en la impunidad. El compromiso es que nosotros vamos a hacer toda una investigación, a no escatimar recurso humano ni material para efecto de poder esclarecer el caso. Por supuesto que en esa tesitura estoy, de poder obtener los mayores elementos, los mayores datos de prueba para poder esclarecer el caso y que no quede en la impunidad con la debida coordinación que tendré que tener en su momento. Pues obviamente, si hay una línea en ese sentido con la Fiscalía General de la República, pero el compromiso está muy patente en ese sentido. Sí. Ahora, Claudio Endira Contreras, usted informó ayer que detuvieron, que detuvo a dos de los cinco implicados, me corregirá si me equivoco con los datos, en la agresión armada al periodista deportivo Carlos Cota y al locutor Reynaldo López, quien falleció. ¿Con estas detenciones cayeron todos los que estaban involucrados? Así es. Sí, Juan Carlos, nos quedaban dos personas pendientes por ejecutar las órdenes de aprehensión. La investigación, cuando dimos los primeros resultados y que se vincularon a procesos, continuamos con la investigación, porque teníamos elementos y datos de que nos faltaban personas que habían actuado, una de ellas de forma material y directa, efectuando disparos contra los periodistas, y otro de ellos guiando toda la planeación que hicieron para el efecto de realizar estos actos. Entonces, pues obviamente nosotros estábamos continuando y habíamos obtenido ya órdenes de aprehensión que el día de ayer fueron ejecutadas. Sí, Claudia Hundira, retomando el tema de Santiago Barroso, ahorita platicando con Alberto Sánchez, periodista de San Luis Río Colorado, él manifestó que Santiago Barroso tenía una denuncia por parte de un regidor del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado por una información que publicó Santiago en el sentido de que habría contra este regidor una investigación por parte de la Fiscalía y una orden de investigación, una orden de aprehensión no ejecutada. ¿Es correcto el dato de que había una denuncia contra Santiago Barroso por parte de un regidor del Ayuntamiento? Mira, tenemos una unidad de análisis de información, quien es precisamente quien nos está monitoreando todo el comportamiento que están teniendo los distintos medios, pero también las redes sociales y lo que se va señalando. Nos han señalado varios nombres, varias personas que pudieran estar relacionadas de alguna manera. Entonces, por eso te comento, Juan Carlos, que nada se descarta, todo se está investigando. No puedo dar más detalles, pues obviamente por la misma investigación, pero nada más esa certeza de que todos los flancos, todas las posibles datos o líneas se van a estar investigando a la par. Sí, ¿piensa usted ir a San Luis Río Colorado? Sí, sí, sí pienso ir a San Luis Río Colorado. Sí, ¿a hacerse cargo de la investigación? Sí, desde el primer momento me he estado haciendo cargo de la investigación, comento con el Ministerio Público, paso a paso lo que ha venido saliendo, me envían para estar informada de cada una de las diligencias que se han practicado y le doy también, le voy dando instrucciones en relación a datos o elementos que considero que son muy importantes realizar y bueno, de esa manera un acompañamiento técnico respecto a la investigación. Sí, la Organización de las Naciones Unidas se pronunció y varias organizaciones de protección a periodistas, ¿le han enviado a usted alguna comunicación por escrito, la ONU y estas organizaciones, Claudia? He recibido de la Comisión Nacional, de los Humanos, un oficio, algunos han llegado por correo electrónico y de manera pública que se han venido haciendo, pues obviamente apoyos, solicitando justicia en relación con el tema, sí, estoy totalmente enterada de ello. Sí, ¿cuándo estima usted que pueda tener un resultado de esta investigación? Sé que es una pregunta muy abierta, pero ¿cuándo estima usted tener un avance? Para mí son torales las siguientes 48 horas para el efecto de seguir obteniendo más datos. Sí. No te puedo adelantar, pues obviamente esto todo depende de cómo van saliendo algunos datos y algunos periciales, pero pues hemos estado trabajando constantemente en ello. Sí, ¿hay cámaras de seguridad que hayan grabado la escena, la llegada de este automóvil, de donde salieron, bueno, había dos personas, una mujer y un hombre, y un hombre que fue el que tocó la puerta de Santiago Barroso y le disparó? ¿Hay alguna videograbación? ¿Estaban funcionando las cámaras en San Luis Río Colorado? Hay entrevistas que se han venido haciendo y pues también se están recabando, se están buscando las posibles cámaras que pudieran haber estado cercanas al lugar, ¿no? Se está investigando todo eso. Pero sí hay cámaras entonces en San Luis Río Colorado, así como hay aquí en Hermosillo. Sí, sí hay cámaras. Sí, ¿esas las controla el municipio o las controla el estado? Mira, son, pues hay cámaras de C5, pero también tenemos, pues hay personas particulares que puedan tener cámaras, que es la parte del trabajo de investigación que se hace, ¿no? Sí, ¿existe en el escenario en donde la carpeta de investigación se indague de manera conjunta entre la Fiscalía Federal y la Fiscalía Estatal? Es decir, que no le quiten el caso totalmente a usted, fiscal. De hecho, ahorita a las ocho de la mañana tengo reunión con la Mesa de Seguridad y con el delegado de la Fiscalía General de la República para ir cruzando información y ponernos de acuerdo en ese sentido. Sí, así como usted ya envió refuerzos a San Luis Río Colorado, ¿la Fiscalía General de la República ya envió también su personal a San Luis Río Colorado? Lo desconozco. Sí. ¿Tiene presencia la Fiscalía Federal en San Luis Río Colorado? Sí, sí, sí. Sí, sí tiene presencia. Sí hay algunos suboficiales y una persona que está encargada del Ministerio Público también. Sí, ¿hay algún otro operativo que se haya implementado junto con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para reforzar la seguridad de San Luis después de estos hechos? Sé que la Secretaría de Seguridad Pública también se ha implementado apoyo y está pendiente también de la investigación. Y ahorita, precisamente como mesa de seguridad, tenemos la reunión para ir viendo cada una de las dependencias o instituciones las estrategias que se están implementando desde el momento que ocurrieron estos hechos. Sí. Muy bien, Claudio Andira, ¿algo que se me escape que desea usted agregar? Nada más la certeza, Juan Carlos, para todo el gremio periodístico de que la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y todas las instituciones estamos trabajando y que lo que no queremos ni vamos a permitir es la impunidad en este tipo de casos. Muy bien, le agradezco mucho, fiscal, que nos haya tomado esta llamada. De nada, Juan Carlos, hasta luego. Es la Fiscal General de Justicia de Sonora, Claudio Andira Contreras.